Agradecer al barrio por colaborar todo, un poco nerviosa, a las autoridades, a toda la banda, las escuelas que colaboran, y bueno, que sea un día hermoso. Bueno, ¿qué significa esto para el barrio? Y es algo muy importante porque estamos festejando 66 años del barrio y 172 años de la muerte del general José de San Martín. Es algo muy importante para nosotros y más que nada para los vecinos y demostrarles que todavía se lucha por el barrio, por levantarlo. Es un barrio clásico, un barrio que está en constante movimiento y crecimiento. Exactamente, tratamos de hacerlo mejor para más que nada los vecinos porque se mueve mucho el barrio, es muy movido, así que por eso. Una fecha muy importante para todos los argentinos, un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Un hombre que claramente marcó nuestra historia, que marcó nuestro país, que no solamente luchó por la independencia de Argentina, sino que además liberó Chile y Perú y con el plan continental, con el general Bolívar, logró la libertad de todo un continente. 172 años de este hombre, que a mí me gusta recalcar su faceta humana, que a pesar de las adversidades, a pesar de tener enfermedades, luchó por lo que creía, luchó por la libertad, por la independencia. Un hombre que jamás desenfundó su espada para pelear contra otro argentino, jamás derramó sangre de un hermano. Y creo que son valores que de alguna manera debemos reivindicar permanentemente y recordar en cada acción, en cada actitud a este padre de la patria. Y por otro lado, por supuesto, el 66 aniversario de este tradicional y antiguo barrio de nuestra ciudad, de este sector, acá en Avenida del Libertador, que ya tiene luces LED, que ahora va a tener un nuevo semáforo también. Que creo que son hechos importantes, que van mejorando la calidad de vida de los vecinos y particularmente en esta fecha, felicitar a todos los vecinos del 17 de agosto, desearles el mayor de los éxitos y, por supuesto, convocarlos a seguir trabajando como se viene trabajando en conjunto con el Ejecutivo Municipal, con el Consejo Deliberante, para lograr muchos más avances.